Música Bueno, acá tenemos varios tipos de arrecifes Niki, bueno, ¿qué significa para vos como arrecifeño ver el trono naranja y a Carlitos Pairetti imaginándolo, no? Sí, se está piando un larimón, en realidad que bueno más allá de lo que significó Carlitos para el automovilismo una gran leyenda con el trono naranja para arrecifes y también por lo que lo ha ayudado a mi tío Norberto y gran persona, gran familia los hijos, Tim, Ani, los nietos así que nada, seguramente debe estar de cielo con el viejo Fontana, con la vieja Fontana y bueno, nada, siempre es una emoción así que un merecido homenaje felicitar a todas las CTC, a todos los pilotos porque bueno, lo tienen merecido por lo que ha significado para la gente y para el automovilismo en sí Obviamente que bueno, queríamos tener tu opinión Niki como arrecifeño, ¿no es cierto? de lo que significa ver el trono naranja tan emblemático para el automovilismo Dale, muchas gracias y bueno, nada, mandarle fuerzas a toda su familia y bueno, Carlitos que dará en el recuerdo de todo por lo que ha significado para todos Norberto, hablábamos recién con Niki ¿qué significa para vos ver el trono naranja? imaginándolo a Carlitos y el auto, la verdad que para la época es un Fórmula 1 la verdad que es hermoso el auto de verlo y bueno, una emoción muy grande que esté arriba Tim y Manny y bueno, acompañarnos en este momento y agradecer a la CTC Hablábamos de muchos afacetas de Carlitos durante la semana en Campeones Radio me gustaría que le cuentes a toda la audiencia de Campeones por Continental aquel día que te ibas casi sin un mango a Europa y bueno, hay una historia muy larga porque mi mamá era fanática de Carlos con mi viejo antes que yo naciera mi vieja la llevaba a los recortes en casa y cuando él se enteró que era el hijo del gordo Fontana que estaba corriendo en Europa ya me había visto en la Fórmula Renault y bueno, después se enteró y enseguida se acercó para ayudarnos y bueno, en el 94 yo siempre anduve con los justos de dinero y bueno, yo no tenía tarjeta de crédito, nada iba con los justos a Europa y bueno, antes que me vaya me estaba subiendo la escalera de esa mecánica que me iba y dice, vení, vení me saludaban todos mis abuelos antes cuando vos te ibas de Europa por lo menos a mí era como que te iba la luna porque iban todos a saludarte, a despedirte toda la familia y él era parte de mi familia porque estaba siempre presente y bueno, sacó una tarjeta de crédito de él dorada y me dio una extensión de la tarjeta de crédito de él y se usaba cuando la necesité así que ahí se la usé El ahijado deportivo de Carlitos Pairetti gracias Norber es una forma de, recordándolo como dijimos aquel día que lo despedimos con una sonrisa como él quisiera Sí, la verdad que es una persona con un corazón muy grande a mí me ayudó mucho pero a mí fue como un padre un padrino deportivo fue todo tuve la suerte de tenerlo a él y a mi viejo que era en un combo perfecto para mantenerme arriba en Europa ganamos muchas carreras, campeonatos y bueno, ellos eran parte de todo eso y para la paz ¡Qué lindo momento! Sí, obviamente. Y más el día de mi cumpleaños. Mirá qué regalo me hice. Bueno, manejar el trueno del viejo, el que salió campeón en el 68, en un homenaje, en el gran premio con el que lleva su nombre. Le agradezco, obviamente, a la CTC, a toda la comisión y a todos los pilotos por el seguimiento que tuvimos con mis hijos y mi hermano este fin de semana. ¿Temblaron un poquito las piernas cuando aceleraste y saliste? Sí, me olvidé poner la bomba, pero bien. Sí, recontento. Re contento y sí, una emoción, una emoción. Iban rápidos los autos y, bueno, es un auto hermoso, hermoso. Qué gladiadores eran, ¿no? Correr en este tipo de vehículos. La verdad, tremendo, tremendo. Y, bueno, agradezco muchísimo al padre que me dio la vida y igual que pudo manejar y enseñarnos todo. Qué alegro que lo hayas disfrutado. ¡Mani! ¿Lo disfrutaste vos también? Todo bien, la verdad que lo disfruté y lo disfruté. Es un buen recuerdo y, bueno, ahí lo voy a llevar en el corazón. Abrazo, Tim. Abrazo, Tim. Nos alegra el merecido homenaje a Carlitos. Gracias, Paulitos. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.